Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, fiojos, bueno, hoy saben que es domingo 9 de agosto, me acabo de cortar con la hoja, pero bueno, de basado. Hoy vamos a hacer un problema del examen de ingreso a medicina que fue tomado en el 2020, estoy continuando con esa serie para que más o menos todos tengan una idea de los que van a rendir a la Universidad Nacional de Cuyo o la de Mendoza, como son los problemas y la dificultad que tienen fundamentalmente para aquellos que van a debutar este año rindiendo. El problema es el número 34 del primer examen de física y del tema A. Dice que el sistema mostrado en la figura que se mantiene en reposo y dice que sabiendo que el cuerpo apoyado, o sea, este cuerpito tiene una masa de 8 kilogramos, determinar el módulo de la fuerza de rozamiento que actúa entre el cuerpo y el plano inclinado. Y nos dan distintas opciones que es 25,58, 31, bla, 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 esas son las cuatro opciones que nos dan. Bueno, recuerden que si un cuerpo está en reposo en un plano inclinado significa que la resultante de las fuerzas en la dirección del plano inclinado, o sea, en la parte vertical, debería ser cero y también en la perpendicular. Acá la dificultad que tenemos en este problemita, los osciloros, pero esto es una suerte de poleita, ahí hay una polea fija, o sea que el peso este de 3 kilogramos se va a transmitir a esa cuerda acá. Así que yo voy a hacer un dibujo un poquito más amplio para que sepan. Así que, creo que podría ser muy rápido, pero vamos a hacer el dibujito para que todos me pongan la tensión de vida. Bien, lo primero que voy a determinar es el ángulo ese que formaría la cuerda con el plano. Si yo me imagino ahí, ven, un trebulito, así más o menos, y me están diciendo que este ángulo de arriba es de 23 grados, ¿ven? Bueno, obviamente este sería 63, ¿ah? Pero resulta, resulta que el plano inclinado, como el plano inclinado está inclinado 30 grados respecto del horizontal, yo acá debería hacer una recta, lo voy a dibujar con marrón, lo que sería el plano inclinado. Es decir, eso es el plano inclinado, ¿ven? El plano. Y ahí tengo 30 grados. Bien, es decir, que el ángulo que me va a quedar entre la cuerda y la dirección del plano inclinado, la memoria alfa S, va a ser los 63 que forma con el horizontal, menos los 30, perdón, 67, es ahí, 67 que forma con el horizontal, menos los 30, por lo tanto me quedaría 37 grados. Bien, ese es 67 porque 23 más 67 me daría los 90. O sea, ya sabiendo que ese ángulo es de 37 grados, voy a proceder a hacer la sumatoria de las F, X en el plano, ese sería el plano, recuerden, entonces, yo tendría, por un lado el peso de este muchachito, que normalmente es 8 por 9,8, tendría acá 30 grados, tendría la cuerda ahí entonces, que sería 3 por 9,8, por el, y este ángulo de acá lo vamos a poner que es 37, así que después se lo voy a desparramar, y vamos a sacar ahí la fricción. Para eso vamos a comparar, se lo estoy haciendo muy en detalle porque los aprecio y los quiero hoy día, la componente del peso paralelo al plano, que sería esa, se calcula siempre en un plano inclinado como el peso del cuerpo MG por el seno del ángulo del plano, es decir, que si yo hago 8 por 9,8 por el seno de 30, eso me va a quedar 4 por 9,8, 8 por 9,8 por el seno de 30, me queda 39,2 N, o sea, el peso está, de alguna manera, solicitando el cuerpo hacia abajo, con 39,2 N, y la componente de la cueda va a estar, ven que está ahí, como es el cateto adyacente, sería entonces, MG que son los 3, M1 la vamos a poner por G, por el coseno de 37, esta masa vale 3 por 9,8, esa es la fuerza por el coseno de 37, porque es el cateto adyacente, o sea que tengo 3 por 9,8 por el cos de 37, eso me da 23, 23,47 N, es decir, que esta fuerza vale 23,47 N, comparado con los 39, como esto es más grande el módulo, que la fuerza esa que ejerce la cuerda, la fricción, no tiene otra opción, que para que esté el reposo, de ir hacia atrás, o sea, ahí tendría la fricción, hacia atrás, esa sería la fuerza de fricción, es decir entonces, ahora, analizando las cosas, como este desplazamiento, diría, que la resultante en X me tiene que dar 0, si considero positivo lo que va para arriba, para arriba tendría, la fuerza de fricción, que no la conozco, más 23,47 N, que sería la componente de la cuerda, en el sentido del desplazamiento, menos el peso, la componente del peso, en el desplazamiento, que sería 39,2, si despejo F de acá, me va a quedar que la fuerza de arrozamiento, sería los 39,2, menos los 23,47, y todo esto obviamente, en N, si hago esa cuenta con la reguladora, piejitos, tendría, 39,2, menos 23,47, y eso me da 15,71, bien, o sea que la opción correcta, sería la opción D, lo lindo de este problema, es que no tengan cuidado, hay que la dirección de la cuerda, hay que siempre descomponer, en el sentido del desplazamiento, bueno, espero más o menos, que me hayan entendido, recuerden que es el problema, número 34, del tema A, de este examen, que rindieron este año, chicos, desde ya, muchísimas gracias, y los veo en la próxima,